Cada año tenemos una noche buena En ella nos reunimos familias enteras Cada uno buscamos un momento y a cada momento con una canción Y la causa de nuestra alegría es que el mundo nos lleva a la tierra del Señor Y la causa de nuestra alegría es que el mundo nos lleva a la tierra del Señor Ven a celebrar la Navidad Con una guitarra y a cantar Ay, qué felicidad A la blanca paloma Con una guitarra y a cantar Ay, qué felicidad A la blanca paloma Ay, qué felicidad 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 San José y María 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 San José y María